¿Qué es lo que se puede hacer? No hay un cajón para el pan de aquí. Aquí hay un cajón para el pan. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué quiere el pan? ¿Puedo ver el pan? ¿Qué quiere el pan? Sí, no. Gracias. Gracias por ver el video.